¿Qué es el cáncer de mama? La aparición de este mal, pero esa pregunta que me hacían, ¿qué tanto de importancia tiene, doctor? El hecho de que hoy tal vez el desodorante al obstruirla, no sé, para que quitamos el sudor, ¿qué tanto puede afectar? No, en realidad no se ha demostrado que esto sea un factor de riesgo conocido. Los factores que acabo de mencionar son los que hemos identificado plenamente que están relacionados con la aparición de este tipo de tumores. Muy importante también aclarar, el hecho de tener cualquiera de estos factores de riesgo no implica que vaya a aparecer un cáncer de mama. Son solamente identificar estos factores para prender un foquito amarillo de que esta persona tiene un poquito más de riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Debe haber algo que aún no alcanzamos nosotros a identificar que dispara la aparición de este tipo de problemas. Entonces, existen muchos mitos sobre qué puede condicionar la aparición o qué la puede incluso prevenir. Lo que sabemos y se tiene que insistir bastante es en la autoexploración, la exploración clínica por parte de un médico y la realización de los estudios, básicamente la mamografía. Anteriormente se recomendaba, por ejemplo, que la mastografía se realizara la inicial a partir de los 45 años. Actualmente, con el aumento de la frecuencia del cáncer y con cada vez personas más jóvenes que padecen de esta enfermedad, la recomendación cambió a que la primera mastografía se realice a los 40 años de edad. Y que a partir de ahí, cada dos años se puede estar realizando el estudio hasta los 60 años de edad, que es el periodo de mayor riesgo de padecer este tipo de problemas. En este caso, doctor, cuando desgraciadamente el cáncer ya hay síntomas o datos de aparición en la mujer, ¿cuáles son estos? ¿Cómo se da cuenta la mujer? Es una pregunta importantísima. Ahondando un poquito en esto, generalizando un poquito más, hay que considerar muy importante que mientras más temprano detectemos nosotros un tumor, la posibilidad de curación, de erradicar la enfermedad va a ser más alta. Desgraciadamente, en nuestro medio, le puedo decir que el 60, 70% de los casos de cáncer, y no solamente cáncer de mama, básicamente de todos, lo diagnosticamos en etapas ya avanzadas, donde la posibilidad de curación obviamente disminuye de forma considerable. Lo que buscamos con la autoexploración de la mujer, precisamente, es que identifique alteraciones, que conozca bien su cuerpo y que puede identificar cualquier alteración. ¿Qué síntomas o qué signos puede causar un cáncer de mama? El más importante, pues, el tumorcito, la bolita que se identifique, que antes no estaba presente, y que se identifique una bolita. El tumor es el signo más frecuente. Signos que probablemente aparezcan en etapas un poquito más avanzadas, el enriquecimiento de la piel, de la zona, la piel de naranja, que llamamos, la piel se vuelve gruesa, como si fuera una cáscara de naranja, el hundimiento del pezón, el sangrado a través del pezón, y síntomas ya mucho más avanzados, la presencia de una ulceración, por ejemplo, en la piel, la presencia de ganglios, bolitas en las axilas, pero eso ya nos habla de una enfermedad, obviamente, mucho más avanzada. Así es, los ganglios son los que reciben, cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión, pues, el ganglio se inflama, ¿no? Y creo que es ahí donde empieza a haber molestia, que tal vez la mujer se dé más cuenta o la persona se dé mayor alerta de que algo está pasando en su organismo. Lo que hemos identificado es que el motivo de consulta de las mujeres con cáncer de mama básicamente es la presencia del tumor. Desgraciadamente, este tumor ya mide 3 centímetros, 4 centímetros al momento que llegan a la revisión. La asimetría de las mamas, el hecho de que la piel de donde está la bolita se traccione, se retraiga la piel, o incluso la ulceración, esos son los datos más trascendentes, yo creo, con los que llega la mujer a la revisión. En este caso, doctor, en la situación, cuando la mujer está menstruando, existe una situación hormonal que puede hacer que los senos también estén sensibles, ¿no? Ahí puede ser un dato de, tal vez, de confusión para las mujeres, en el sentido de que puede o no haber alguna diferencia en sus senos. Sí, como mencionaba hace un momento, el momento para llevar a cabo la exploración de los senos es recomendable que sea por lo menos 5 días después de que inicie la menstruación. Si la mujer se explora antes de empezar a menstruar, o los primeros días de que inició la menstruación, es muy probable que se vaya a encontrar los senos turgentes, dolorosos o sensibles, y que se encuentren incluso muchas bolitas, ¿no? Estos son cambios que suceden mes con mes, consecuencia de la secreción o de las variaciones en los niveles hormonales. Por eso se recomienda que no es un buen momento para llevar a cabo la autoexploración. Debe ser después de iniciada la menstruación. Doctor, ¿los tipos de cáncer en seno es uno solo o puede o varía lo agresivo que puede ser el cáncer en el seno? No, en el cáncer, en el seno pueden aparecer distintos tipos de tumores. Los dos más importantes son los que, el más importante es el carcinoma canalicular. Es el más frecuente que encontramos, hasta en el 80, 85% de los casos. El siguiente se llama lobulillar, tiene una evolución un poco más lenta, es menos agresivo que el primero que mencioné. Y posteriormente hay otros tipos de tumores ya mucho menos frecuentes, como pueden ser los sarcomas, los linfomas, etc. Pero los dos más importantes es el canalicular y el lobulillar. ¿Y en este caso qué llevaría a uno o otro a que se desarrolle? No, no hay en realidad factores que podamos identificar que vaya a ser hacia un tipo de tumor o hacia el otro. Incluso en algunos tipos de cáncer de mama coexisten los dos tumores. Podemos encontrar las dos variedades. ¿En este caso podría ser más agresiva la lesión, mayor problema para la paciente? Cada tumor tiene sus características principales y abordando un poquito este tema, actualmente el objetivo del tratamiento médico, ya el objetivo del tratamiento oncológico del cáncer de mama, es tratar de personalizar el tratamiento. Es decir, ya no vemos un cáncer de mama como algo general. Ya vemos el cáncer de mama de Ángela, de Juana, de Antonia, etc. Cada tumor tiene sus características. Actualmente incluso a las biopsias que se toman de los tumores, al mismo tumor, se le realizan estudios para ver o tratar de identificar un perfil genético de ese tumor. Y en base a ese perfil genético dirigir el tipo de tratamiento que mejores resultados tenga para cada uno de estos tumores. Es decir, el tratamiento del cáncer de mama actualmente ya no es un tratamiento general, donde todos reciban el mismo tipo de quimioterapia o el mismo tipo de terapia blanco, etc. Hemos identificado distintas variedades de tumores y cada tumor responde de forma distinta a un tratamiento específico. Entonces, eso es a lo que se está encaminando actualmente la medicina, a personalizar el tratamiento oncológico dependiendo del paciente y del tumor. Sí, eso es muy importante manejar usted características de cada persona que van de acuerdo a su vida, a su personalidad y a su herencia, que van a determinar cómo se desarrolla este tipo de lesiones agresivas o no en su persona. Hablar, doctor, de un diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento inicial? ¿De qué manera se maneja cuando ya es detectado el inicio de esta lesión? Ok. Una vez que el paciente llega con nosotros por la presencia de un tumor, por el enrojecimiento, por la piel de naranja, lo primero que se tienen que hacer es estudios para tratar de confirmar el diagnóstico. Entre los estudios está la mastografía, el ultrasonido de los pechos, obviamente, la revisión clínica. Si existe la suficiente sospecha de que se trate de un tumor de mama, de un cáncer de mama, el primer paso siempre es tomar una biopsia. Una biopsia implica tomar un fragmento de ese tumor para mandarlo a estudiar con un patólogo que lo valore a un microscopio y nos diga de qué se trata. Y perdón que ahonde un poquito en este punto, porque siempre existe el temor a la realización de la biopsia, porque uno de los mitos es, si toman la biopsia, si rompen el tumorcito, este se va a esparcir. Y eso es totalmente falso. No podemos iniciar ningún tipo de tratamiento hasta no tener una confirmación por una biopsia de que se trata de un cáncer de mama. Entonces, la biopsia es un paso que no nos podemos saltar. Una vez que se confirma el diagnóstico por la biopsia de un cáncer de mama, el paso siguiente va a tratar de saber qué tan avanzado está el problema. Se realizan una serie de estudios, por ejemplo, radiografía de los pulmones, un ultrasonido del hígado, a veces radiografías de todo el cuerpo, porque vamos a tratar de identificar si el tumor está localizado solo en el seno, si están afectados los ganglios de la axila o si el tumor ya está presente en alguna otra parte del organismo. De forma general, nosotros clasificamos los tumores por etapas, de la etapa 0 a la etapa 4, siendo la etapa 0 la más temprana y la etapa 4 la más avanzada. Con los estudios que nosotros realizamos para tratar de identificar qué tan avanzado está, catalogamos a cada tumor en una etapa. Y dependiendo de la etapa en que se encuentre, será el tratamiento. Por ejemplo, en las etapas tempranas, el tratamiento de elección siempre es la cirugía. Cuando hablamos de etapas un poco más avanzadas, que ya el tumor está en los ganglios linfáticos, que ya el tumor está en el hígado o en los pulmones, o en alguna otra parte, el tratamiento inicial será a base de tratamientos médicos. Por ejemplo, la quimioterapia o la radioterapia ocasionalmente. Sí, doctor, creo que este es parte de lo importante que, desgraciadamente, al no tener una buena prevención, este tipo de lo que es la solución al mal, es lo importante también dentro del área médica, y en este caso para una mujer, que tenga un desenlace no malo y de una mejor calidad de vida en un futuro. Vamos a regresar, doctor, ya con lo que es el tratamiento, todo el procedimiento para mejorar la calidad de vida de una persona. Así es que, amigos, vamos a un corte y regresamos.